Hace mucho no los veía. Exacto, oye, qué raro. Oye, pues iniciando un nuevo proyecto aquí en Televisa. Iniciando. Ya estás bien fincado aquí ya. Pues sí, ya, ya. Ojalá y en algún momento yo pueda decir que soy parte del mobiliario porque uno siempre quiere trabajar y trabajar y trabajar y no me puedo quejar, ¿no? Como dicen, creo que arrancamos Papás por Convenencia ya este lunes 21 a las 8.30 por las estrellas con un gran proyecto, con una comedia divertida, linda. Soy un villano tontísimo y nos vamos dos días después a presentar juegos de amor y poder que me llena la boca de orgullo de decir estoy trabajando con Carlos Barrazano que ya tenía yo muchos años queriendo. O sea, literal, tocando puertas a esta producción y hasta que por fin se dio. Ahora sí que se dieron los tiempos de que fueron dos semanas después de acabar la otra producción. Pero bueno, al fin y al cuentas, se logra. Claro. Y una telenovela con temáticas complicadas. Hablar de política te cuesta miedo de cómo manejas esto. Mira, a mí no me da miedo porque al fin y al cuentas yo no voy a decir nada de política. Ese va a ser mi padre, que es el señor Eduardo y Mayrin, que ellos son mis señores padres. Y la familia Ferrer, que somos nosotros, sí está padrísimo. Es una dinámica. Como dicen, la telenovela es un thriller. Es un thriller policíaco, político, muy denso, con dinámicas de encubrimiento. No, está divertido, está buenísima. Buenísima, les va a encantar la novela. Oye, con un amigo aquí en el elenco, que ya lo vas a tener aquí cerca para jalarle las orellas. Ahora sí lo vas a tener bien. Todo mundo, no, hombre, mira aquí, con correa lo voy a tener. Pero, bendito sea Dios, no lo necesito porque el señor está muy feliz con Ferca, están felices. Y lo he dicho una y otra vez, Jorge es amigo mío. O sea, sí, mi lealtad es con Ferca porque es mi mejor amiga hace 20 años, pero Jorge es amigo mío de hace muchos años también y lo quiero. Y independientemente de lo que haya sucedido o no con su relación, es cosa de ellos. A los dos los quiero mucho. Y a Jorge ahorita que está aquí conmigo y que ya se le lo conferga, están contentísimos. El tener un amigo aquí, que es familia, pues me da todo el gusto. Alan Slim, que también es amigo mío hace años. Me acabo de reencontrar con Rodolfo Arias y con Omar Germenos, que estuvieron conmigo en Azteca hace 20 años. Entonces, sí, es una familia bien linda aquí. Está padre, ¿no? Que ella está buena relación porque habla de que, a pesar de que, por ejemplo, les hablaste, ahora sí que les leíste la cartilla, por decirlo de alguna manera, no, la relación no se mermó ni nada. No, no, no. Uno nunca tiene que fracturar. A ver, uno tiene el conocimiento de cómo decir las cosas o la madurez de poder hablar las cosas y decir. Y les digo una cosa, yo no me meto en lo que no me importa. Yo nunca me voy a meter en lo que no me importa si ellos deciden o no deciden o si otras personas deciden o no deciden. A mí qué chingos no importa. O sea, al fin y al cuentas son ellos y si se van a dar 55 oportunidades. ¿Quién soy yo, no? Yo me di 25 oportunidades con alguien más. Y no funcionó. Y bueno, está bien, pero no tendría miedo a eso. Y los veo muy contentos, los veo felices. Jorge habla maravillas de cerca. Jorge habla maravillas de Leonel. Entonces eso me da mucho gusto. Me da paz que mi amiga esté con alguien que la valora y que a pesar de las vicisitudes, esté guto. Por otra parte, hablando del amor también. De juegos de amor. De juegos de amor, de poder. Alguien que ha sido criticado ha sido Coco Máxima ahora que ella reveló que está en una relación bisexual con una mujer. Porque algunas personas no pueden entender esta parte de que sea una chica trans y que también esté en una relación con una mujer. ¿Tú qué puedes pensar? Lo que he dicho toda la vida, zapatero a tu zapato. ¿Por qué vas a juzgar si a alguien le gustan los pingüinos o le gusta la lavanda o le gusta el café o el té? Si Coco Máxima... A ver, todas estas personas, la otra vez me preguntaba también de Wendy Guevara, que es una gran estrella el día de hoy, que sí, esto, que el otro. ¡Qué chido! O sea, si se quiere dar Coco Máxima, si se quiere dar su chance con una mujer, ¡padrísimo! Si quiere dar chance con un hombre, ¡padrísimo! Si quiere ser soltera, soltero, ¡padrísimo! O sea, al fin de cuentas, creo que nosotros no tenemos que meter en lo que no nos importa. Y, ¡ay, ahora resulta que Coco Máxima trae una novia! Entonces, el bisexual... ¡Chido! ¿A mí qué? O sea, yo estoy... Yo hago mi chamba, yo tengo mis relaciones, yo hago lo que sea, no tengo por qué meterme en lo que no nos importa. Entonces, creo que eso es como un... Algo que tenemos que aprender. Siempre tenemos que aprender eso, a no meternos en eso, a no meternos... A no gestar como... algún comentario en contra de... Porque no somos nadie para andar buscando. Claro, justamente también. El caso de Wendy, que comentas, y Eduardo Verastri, que el señor sostiene que Wendy es un hombre. Debería ir al urológo. Ahora, me encanta que... Pues, Wendy, ¿qué dijo? Wendy nunca ha negado la cruz de su parroquia. O sea, ella dice, yo soy una chica trans. Claro. ¿No? O sea, mis órganos son estos, yo hago esto, yo soy esto. Y nunca se ha negado eso. Entonces, ya también, si el señor Verastri está diciendo o diciendo, quitando, poniendo palabras de más, pues, más bien, el consejo es que no se meta. O sea, no te gusta, está bien. No compartes esa ideología, está bien. No te metas. O sea, déjalo a un lado. Respeto, ¿no? Como él pide respeto hacia su ideología, que él tenga respeto a la ideología de otras personas. Porque a lo mejor tampoco le gusta que tú uses una camisa de rayas o a la gente o a la gente le gusta, pues, ¿qué les importa, ¿no? Ponte tu camisa de rayas y sé feliz. Oye, y justamente como lo dice la telenovela, estos juegos de amor y hablando justamente de tu amigo y, bueno, tus amigos que van, regresan, se dan otra oportunidad. ¿Tú te darías una oportunidad en el amor con un ex? Y mira que tiene, y mira que... Pues, es que uno nunca sabe. O sea, de verdad, no estoy mintiendo en que uno nunca sabe y creo que lo que más nos jode a nosotros es crear expectativas de. Entonces, no sabes qué tal si llega a lo mejor tu ex de hace 25 años. Son personas completamente distintas a como eran hace 25 años. Si se entienden ahorita, si están felices, si están contentos, wey, thumbs up. Si regresaste con tu ex de hace un año y ya entendieron y se solucionó y hablaron y están felices, ¿por qué no negarse la oportunidad? Creo que las segundas oportunidades siempre están y se pueden dar o terceras o cuartas. O sea, uno nunca pone límite, pero el chiste es no dejarse de arriesgar. Ni modo. O sea, entenderlo, entenderlo, asumirlo. Ok, me voy a tomar una segunda oportunidad con esta persona. Chido. Si no funcionó, ya dijiste, no funcionó. Bye. Y para Frida, Sofía, ¿qué palabras puedes tener ahora que se comentó un chisme no like? Pues, Mayela, salieron estos audios donde Frida podría intentar quitarse la vida con tanta situación que ha expedido. Híjole, no tenía, no sabía sobre eso. Yo lo único que le puedo decir a Frida es que me ves que Frida eres una niña hermosa, eres una niña, eres una antipasa, eres una niña que la vi luchar, que la vi romperse la madre en el programa en el que estamos, de que hace las cosas bien. Tienes mucha gente que te quiere, mucha gente que te estima, mucha gente de alrededor que te quiere proteger. No estás solo. Perfecto. Muchísimas gracias, mucho. Gracias, que sea bonito. Igual, gracias.